Muere el conductor de camión tras volcarse en el sur del Cesar. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sur del departamento del Cesar. El siniestro cobró la vida de segundo mayoral, quien conducía un camión cargado de asfalto caliente. De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, el vehículo de carga pesada se volcó la noche de este jueves en el tramo vial que comunica a Aguachica con San Alberto en inmediaciones del sector conocido como Norean. La víctima quedó atrapada en la cabina del automotor debido al fuerte impacto. Su deceso se produjo de manera inmediata. Una ambulancia arribó al lugar a los pocos minutos, pero el paramédico al examinarlo lo encontró sin signos vitales. Mayoral se dirigía con destino a la ciudad de Barranquilla, procedente de Barranca Bermeja, de donde era oriundo. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde efectuaron las labores forenses. ¡Volvió Don Julio a Supergiro Cesar! Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. ¡Participa ya! Aplica condiciones y restricciones. Para que quilos, cuando hay superquilos.